Este es mi elefante de peluche. Su nombre es Babar. Él tiene 20 años. Él es un personaje de autor de francés, Jean de Brujo. En los libros, Babar era el rey de los elefantes. Antes de su reino, él vivía con una mujer que lo rescató Babar de unos cazadores furtivos. Cuando se hizo un adulto, Babar quería encontrar a su familia de elefantes. Cuando él encontró los elefantes, ellos lo nombró Babar como su rey. Él se casó con un elefante quien estaba llamada Celeste y tenían trillizos, Pom, Flora y Alejandra. También tienen otra hija y ella estaba nombrada Isabela. Yo tengo Babar durante toda mi vida. Él era un regalo a mi mamá antes de que estuve naciendo, pero ella dio el elefante de peluche a mí. Cuando yo era muy joven, tenía todos los elefantes de peluche de la familia de Babar, pero Babar siempre fue mi favorito. Babar ha sido mi compañero consolador a través de los tiempos difíciles. Por ejemplo, cuando mi primer novio rompió conmigo, abresé Babar hasta que sentía mejor. O cuando estuve enferma y sola en Costa Rica. Y en realidad no estuve sola porque tenía él. Tenía a Babar durante esos tiempos difíciles. Y todo y lo hizo mejor. A todas las partes que fui, Babar se fue conmigo. Babar ha viajado a todo el mundo. Fue a México, la República Dominicana, España, Costa Rica, Jamacia, San Martín, San Vincent, San Lucia, San Tomás, Los Barbados, San Juan, Minnesota, Nueva York, Florida, Georgia, las Isles de Chincoteague y Ascenteague, Pensilvania y Nueva Jersey. Lo que es un elefante bien viajado. Todavía yo tengo Babar. Él se sienta en mi cama y siempre lo me recuerda a casa. Amó mi elefante de peluche Babar.